La tiene Gio, no hay arquero, 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 ¿quién le pega, quién le pega? ¡Gio! ¡Aso! ¡Me pago de gol! ¡Apago la luz y me doy! ¡Golazo! ¿Qué me importa que me asesinen la garganta mientras se maten a goles? ¡Golazo! 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 ¡Aso! 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 mira Caleri para el gol Palacio se la da y Caleri se va se va para el gol o Tevez, Caleri o Tevez Caleri o Tevez, Tevez no Caleri, 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 Caleri cantalo, 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 cantalo y de Rabona si Diego de Rabona gol 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 gol